bueno otra caja otro producto otro chollo review que tenemos hoy hoy tenemos una cosa muy curiosa muy un poco especial es un filtro de agua como pone aquí water filter que básicamente sirve para ir de senderismo de acampada por ahí vas andando y de repente encuentras un riachuelo incluso te dice que puedes beber agua de un charco y te da la fiabilidad de que ese agua te le pasa por sus filtros y te queda perfecta para beber oye hay que fiarse pero esto está muy bien para ese tipo de personas que suele hacer senderismo acampada pues oye incluso para si vas a viajar a algún país extranjero el tema de áfrica donde el agua tal vez no sea muy de fiar muy potable pues puede venirte muy bien son cosas muy especiales pero oye para y para todos los gustos que trae aquí el paquete pues primero trae una botellita de agua veis aquí con su tapón perfectamente esto se abre esto será para rellenarlo de agua con lo que sacamos del filtro que más tenemos por aquí pues un tubito de plástico que lógicamente nos va a venir bien pues para coger ese agua veis es bastante largo yo diría que esto mide una cosa un metro o casi un metro entonces simplemente pues un tubo que vendrá bien para coger agua de algún sitio en particular luego lo que es el filtro que ahora le vemos es de un tamaño pequeño y muy manejable porque esto no pesa nada y por aquí tiene una jeringuilla que esto un poco que sirve para limpiarle vais aquí la jeringuilla una simple jeringuilla vale y por aquí pues otros pequeños filtros con otra boquilla muy bien y aquí en manual de instrucciones que por ejemplo para que veáis vamos a ponerle aquí en la parte de en español para que veáis un poco características técnicas pues nos dice que es un filtro del agua el modelo ss membrana ultrafiltración filtro precarbon pues como estos de las brita para filtrar el agua peso 53 gramos tamaño del filtro 0,01 micras y te viene a valer para unos 1500 litros de agua que ya son unos cuantos hay longitud del tubo 70 centímetros veis aquí nos explica la membrana de fibra hueca entrada de agua y boquilla características bueno si queréis ver alguna característica simplemente pausáis el vídeo y solucionados veis que tiene unos cuantos métodos vamos a probar aquí con un poco de agua bueno que más viene aquí la tarjeta de garantía de gil muy bien pues esto sería la caja los aparatos que lo dejo por aquí para que lo veáis perfectamente y lo que es el filtro entonces el filtro pues si yo desenrosco por aquí tiene la boquilla que esto parece un silbato y por este otro lado tiene una entrada que es un tubo entonces la cosa de esto es que yo esto directamente lo puedo poner veis aquí en un vaso de agua y absorber tal cual vamos a absorber un poco vale se tarda un poco en llegar el agua porque lógicamente está filtrando está pasando todo por aquí pero tú sigues absorbiendo y al final llega el agua es verdad que yo he cogido agua del grifo que sabe un poco a metal y al pasar por el filtro noto una pequeña diferencia voy a ver del vaso efectivamente el agua del vaso me sabe más a tubería cañería en cambio pasando por el filtro no sabe a nada se nota dicen que se nota el tema de olores y demás luego claro he visto por ahí que lo que hay que hacer es limpiar estos filtros para limpiar simplemente volvemos a soplar por la boquilla del revés lo voy a hacer en otro vaso para que lo veáis mejor si lo soplo va cayendo ese agua y así limpio la posible suciedad sobre todo pues oye si bebes en un charco aquí me da igual porque es agua normal se nota que pesa ahora porque tiene ese agua pasando por el filtro esto no se puede desenroscar no nos puedo enseñar el filtro me da miedo a romperlo lo he intentado y no 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 creo que se pueda abrir ni parece que se pueda cambiar pero bueno por el precio que tiene tampoco sufráis mucho entonces que se puede hacer por aquí pues bueno podemos limpiarlo veis aquí como sale el agua para limpiarlo con la jeringuilla es un método de limpieza y así se nota como va perdiendo esto peso ahí va esto sería la manera de limpiar porque no podéis dejar ese agua sucia y destrozáis el filtro entonces esto sería un método que más métodos viene aquí varios métodos viene lo del tubo el tubo pues yo con esto el tubo por aquí a un lado así que entre y lógicamente si meto el tubo aquí al vaso de agua vamos a ver que lo veáis pues si yo absorbo lógicamente va a pasar el agua por el tubo lo veis va muy rápido perfecto como ya tiene agua el filtro a poco que le llega agua del tubo del vaso pues funciona a la perfección y ahora para vaciarlo lo mismo habrá que soplar del revés o incluso directamente si yo quito el tubo que tiene más lógica y así lo vacío en la botella está acordaros de soplar un poco por el tubo para que se vacíe para que se limpie ni más ni menos qué más métodos tiene pues vamos a leer el manual nos dice inserte el extremo de la pajita en el agua y sorba con el agua del filtro eso sería el método 1 que es el normal meter el filtro en el agua y absorber con este la pajita un tubo flexible que es lo que acabamos de hacer y sobre va el agua filtrada a través de la boquilla lo que acabamos de hacer método 3 instale el prefiltro en el extremo de la pajita y absorba el agua filtrada a través de la boquilla es decir que nos dice que metamos el prefiltro veis esto ya tiene aquí unos pequeños filtros por dentro en un extremo de la pajita pone aquí vamos a ver el extremo de la pajita y sorba el agua filtrada a través de la boquilla o sea como sería esto otro prefiltro esto es efectivamente para meterlo en charcos con barro con cosas así o sea muy guarro esto ya es un prefiltro para las partículas gordas y luego el filtro normal para para lo que es el agua incluso aquí vienen más prefiltros veis vienen un 2 3 4 5 prefiltros así pequeñitos que hombre te viene bien pues eso sí si te da por beber de un sitio que es una guarrada de un charco o cosas así primero con estos prefiltros no ensucias los filtros propios que tiene el aparato en sí y luego que otro método nos dice con este el extremo de la pajita a la bolsa de agua y sorba el agua filtrada a través de la boquilla efectivamente si tenemos una bolsa con agua que lo podemos coger por ejemplo de un manantial pues lógicamente nos dice que metamos la pajita por aquí y que absorbamos pues muy bien cuando va uno de acampada es lo más lógico vas cogiendo por ejemplo esto no sé si aquí se puede poner a ver vamos a intentarlo parece que no no hay que meterlo directamente en lo que es la bolsa o sea por aquí no funciona esto entonces que muchas veces nos pasa que vamos de senderismo y hay un pequeño manantial pero te da cosa beber ese agua porque oye esto pues si es agua natural pero pero no estamos acostumbrados a beber agua directamente entonces yo me voy a llevar esto y con esto ya sí que vamos a poder beber de un manantial de una pequeña fuente y con una garantía que es lo que nos interesa ya os digo un aparato hombre que si lo necesitáis y realmente pues hacéis actividades y cosas así si no vais por ahí de acampada pues no le veo yo que lo vayáis a necesitar pero como regalo para gente que le guste el senderismo o incluso para si tienes una casa de campo que ese agua no se puede beber por ciertas características que tiene pues con esto es un buen regalo para una persona que vive en un sitio así veis esto sería lo estoy limpiando un poco tal vez hombre es agua limpia ahora mismo no me preocupa pero en un viaje vendría bien limpiarlo así que nada si os ha gustado el vídeo darle like no lo voy a probar en un charco con barro lógicamente porque no no es plan pero igual si vamos de senderismo sí que lo vamos a probar y grabamos un vídeo y os enseño un poco la fiabilidad que puede dar el aparato así que si os gusta abajo tenéis el enlace de compra es de la marca gil lo podéis buscar en en amazon y por ahí el enlace ya os digo abajo y nada compartido el vídeo muchas gracias por verlos por ver estos vídeos y hasta el siguiente vídeo hasta el siguiente chollazo hasta luego